Concretando el interés mutuo tanto de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Ozono Saguaje como de Manuca, se materializó la reunión de trabajo entre la compañía junto al directorio y una delegación de productores, con el objetivo de abordar desafíos comunes en torno a la producción de leche en base a pastoreo, tanto desde el ámbito propiamente productivo como de asociatividad en general. La delegación integrada por 20 productores de leche y el directorio de Saguaje, a lo que se sumaron tres integrantes de la Asociación de Productores de Valdivia, APROVAL, fue recibida por el presidente del directorio de Manuca, Sir Henry van der Heiden, junto a los directores Mark Towsen, Joss van Loon y el gerente general Christian Swett. La importancia de esta gira que hemos tenido hoy día con socios productores de leche de Sagu a Manuca, es conocer un modelo, conocer no solamente un modelo productivo como los cuales los agricultores, todo el año ven a través de las distintas charlas, sino que ver un modelo más de tipo de desarrollo país, de cómo podemos enfrentar como país un mercado internacional, sabiendo que tenemos las potencialidades pero no las hemos sabido aprovechar. Entonces, estamos hablando con el presidente de Manuca hoy día, que fue a su vez presidente de Fonterra, el cual fue un punto de quiebre en los neozelandeses de cara a afrontar el mercado internacional y que ha sido exitosa. Por lo tanto, de ahí se puede aprender mucho. Y nos han traído el mensaje de la asociatividad a través del cooperativismo. Existen otras formas, sin lugar a dudas, de asociatividad, pero el cooperativismo es una de ellas. Y en el país también tenemos hoy día muestras positivas, como es el caso de Colum. Es un antecedente, es una forma de hacer las cosas, que vale la pena darle una vuelta y eso hemos querido con nuestros socios hoy día, que ellos conozcan esto. El gerente general de Manuca, Cristian Suete, explicó que Chile tiene hoy el privilegio de formar parte del exclusivo grupo de países que producen leche en base a pastoreo, la que constituye solo el 7% del total mundial, siendo el 93% restante generada en base a alimentos suplementarios y en situaciones de confinamiento, por lo cual indicó que tenemos una oportunidad única como país y eso es lo que debemos comenzar a mirar. Hay un gran futuro para este tipo de producción sustentable, no solo porque es más barata, sino y sobre todo, porque será cada vez más preferida por los consumidores de todo el mundo que buscan alimentos producidos en forma natural, dice. Manuca es un productor de leche igual que todos los demás y para nosotros es súper importante darnos a conocer, que vean nuestros campos, que nos conozcan, compartir con ellos, intercambiar visiones y ver qué podemos hacer juntos, ver si existe alguna posibilidad de asociatividad o si no, intercambio tecnológico. Esa es la idea de juntarnos, nosotros pensamos que es muy relevante. Definitivamente este es el primer paso, nosotros queremos continuar juntándonos con los productores y así crear una integración mayor y poder así juntos todos los productores construir algo que nos permita crecer en esta industria. El presidente Manu Kassir, Henry van den Heiden, reafirmó su convencimiento de que Chile y Nueva Zelanda son países con condiciones naturales insuperables para encabezar la elite de la producción sustentable de leche de alta calidad de manera absolutamente complementaria. Estamos muy contentos de poder transferir a otros productores el modelo neozelandés que aplica Manuca en Chile. Mark Dawson hizo hincapié en que el modelo neozelandés puede ser completamente replicado en el sur del país, no solo por las similitudes climáticas y geográficas que todos conocen, sino también por las competencias de las personas vinculadas a la producción. En la reunión se abordaron tanto el desenvolvimiento del proyecto Manuca en Chile como la experiencia en materia asociativa de sus más de 130 accionistas neozelandeses y se concordó desarrollar una agenda de reuniones para analizar distintas fórmulas de trabajo asociativo. Posterior a ello, en la visita de Manuca, los productores del gremio se dirigieron al recinto de la Sago, donde conocieron de parte del médico veterinario Julio Correa los antecedentes de su participación en la gira técnica Nueva Zelanda, organizada por Prolesur, a la cual invitó a un total de 40 personas, tras lo cual se desarrolló una reunión interna de la Sago, en la cual los productores lecheros analizaron junto a su directorio ambas actividades que abren distintas alternativas a los productores.